Los cobardes mueren muchas veces durante el día, en toda su vida. Los valientes mueren una sola vez. Somos de la sastrería Kingsman de Londres. Los cuerpos de saurio, imagínense cuerpos de saurio. Cuerpos de saurio en roca, vivos, como los gigantes, como los padres de los gigantes en roca. Quizás haya oído hablar de nosotros. Hoy es el principio de una nueva era. Espera, te lo mostraré. Di adiós a los Kingsman. Esta es la típica situación en la que hay que salvar el mundo. Bienvenido, Stitchman. Somos tus primos americanos. Vamos a trabajar codo con codo. Con la injusticia social no lo va a acabar nadie. No han acabado las guerras mundiales con la corrupción, si no hay más corrupción. Por muchas guerras mundiales que hubiera, habrá más corrupción, más sectas satánicas, más religiones satánicas, ladrones, más corruptos, pedófilos. No lo acaba el humano, nunca. No lo ha podido acabar en seis mil años, ¿por qué lo va a acabar ahora? Y un hombre, tú, yo, quién sea, ¿cómo lo vas a acabar? Dejar manos del creador que ya está llegando el momento. Empecemos. Tenemos inteligencia. Es un caos, un caos. Destreza. Una comba. Es un lazo. ¿Cómo se llama? Eso es muy americano. La hostia. Los modales hacen al hombre. ¿Sabéis lo que significa? Y entonces, repito, personas como Alberto Canosa hablan de gigantes en la antigüedad. Todos dicen que es falso. Sin embargo, el museo es misonian. No para de ocultar hallazgos. A día de hoy, se puede decir tranquilamente que mientras que se descubre un hallazgo, un hallazgo arqueológico y se difunde, se tapan o se ocultan diez mil. Y vuelvo a repetir, lo que dice son verdades. Y lo sabe todo el mundo. Lo que dice es, poca gente lo diría. Lo sabe mucha gente y son cobardes. Porque en la sociedad actual, es una sociedad de cobardes. Si no hubiera tanto cobardes, no habría tanto dictador, tanto mangante, tanto pedófilo, tanto criminal, tantas sectas satánicas. Pero como hay muchos cobardes, existen y están sobre los cobardes. Esta es la típica situación en la que hay que surfar el mundo. Donde en este momento se benefician el caos, los de siempre. La religión, miles y millones, el capital más grande del mundo es el Vaticano. Sin mover un dedito, sin hacer nada, pedir dinero, es un reto. Más subvenciones, casas, se adjudican ellos, se lo cogen lo que es. Van a un catastro, en España pasa frecuente en todo el mundo. Y tierras y casas y jardines, lo que sea, y museos que están del pueblo, se lo adjudican ellos. Dicen que es para ellos, lo ponen y lo venden a inmobiliarias. O sea, están haciendo una devastación, un espolio gigantesco. Gente que no ha movido en su vida un dedo. Y que son responsables y tienen que pagar de millones de muertos. De millones de quemados vivos. A los que quemaban la ingresión les ponían todos los bienes. O sea, para la iglesia. Y a los templarios, que no habían hecho nada, eran comerciantes. Les quemaron todo y les robaron todo. Cuando el Vaticano y los reyes de Francia debían miles de millones al Vaticano. A los templarios de préstamos, que no pagaron nunca. Como hacen los reyes. Les piden y no pagan nunca. Y se meten en los bancos miles de millones. Esto se desbarata. Y claro, este brazo libertador, a la manera del Che Guevara, pues lo va a hacer. Lo va a hacer porque está escrito como el gran monarca. El que hará justicia. Desbaratará religiones satánicas. Enriquecerá el país y se extenderá a España en medio mundo. España dirá a Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Portugal, querrán ser españoles. Por el poder. Porque España llegará a ser, con el gran monarca, una potencia mundial. Esto está ya a punto de suceder. Así que este vídeo, este ánimo, para los guerrilleros, para la gente que no me conoce, que no... Mucha gente ya me conoce. Soy el más conocido. Enemigos, pues tengo más que nadie en toda la Tierra. Pero no importa. Estos enemigos, o estos plagiadores, estos estúpidos, hasta los demonios me plazian, son tan estúpidos que hasta me plazian y me dan más publicidad. O sea, no son más tontos porque no entrenan. Si entrenan un poquito más, serían más tontos. Bueno, pues tranquilos, guerrilleros. Estamos ya en la fase final. Y en el momento de crisis, de ruina, cuando la gente está desesperada, cuando la gente ya... Hacemos una guerra mundial, atómico nuclear, voy a destruir la Tierra, no va a destruir nada. Ese perturbó mental como San José, como Hitler, como todos los dictadores. Terminará pues huido, corriendo, escondido y le colgarán y se demostrará lo que he dicho en todos mis vídeos. Que no tiene armamento nuclear, que ningún armamento atómico nuclear funciona. Que Dios no va a dejar destruir la Tierra por perturbó mentales. Y ya veréis cuando salga el 11 de septiembre, cuando aclare todo lo que pasó allí en realidad. Aquí ya se está aclarando. Así que guerrilleros, el zorro, el gran monarca, el llanero solitario o el libertador, ya está en funciones. Así que ánimo, porque la liberación se acerca. Y somos un ejército ya invisible. Un ejército como se unía antiguamente a las películas zorros. La población desesperada se unía a un libertador. Somos un ejército ya legendario. Y tenemos ya un grito inmortal que pasará a la historia. El grito de los guerrilleros del gran monarca, o Alberto Canosa. El comandante Che Canosa. ¡A por ellos, que son pocos y comardes! Empecemos. Tenemos inteligencia, destreza, una comba. ¡Una cruz, joder! ¡Una cruz enorme! ¡Una cruz enorme!